Hola, muy buen día. Agradezco el comité organizador por la invitación al primer congreso internacional virtual de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, SUNUT. Desde la evidencia científica a la práctica clínica. El día de hoy les voy a hablar sobre dietas controladas en hidratos de carbono para el manejo del paciente con obesidad. Como bien sabemos, existen diferentes dietas para perder peso, pero no todas ellas tienen evidencia científica. Por lo tanto, también sabemos que todas estas dietas para perder peso tienen diferentes factores de éxito. El más importante, la adherencia. Otro punto importante a considerar es el balance energético negativo y también la calidad que sea elevada de los alimentos. Ahora, como podemos ver, existen diferentes tipos de dietas. Las que son controladas en los tipos de macronutrientes, los que tienen alguna manipulación en el tiempo y también las que tienen una restricción específica de alimentos o grupos de alimentos. La que vamos a hablar el día de hoy son las que están controladas en hidratos de carbono y con las cuales podemos observar que existen principalmente entre bajas en grasa, altas en grasa, altas en proteína o low carb, bajas en hidratos de carbono. Cuando hablamos de obesidad y por qué vamos a utilizar este tipo de dietas, existen diferentes principios terapéuticos y la terapia pues es dependiente de cada fase. Como podemos ver, también depende del índice de masa corporal y en el momento que queremos prevenir que una persona aumente de peso, pues observamos esos alimentos que seleccionamos que sean más saludables de acuerdo a un requerimiento individual. En la parte de terapia, cuando ya queremos que el paciente pierda peso, pues se utiliza principalmente la restricción de energía y para el mantenimiento o para una prevención secundaria de la reobtención del peso, pues se utiliza esa calidad de alimentos, que sean alimentos saludables de acuerdo a los requerimientos individuales, un entrenamiento del comportamiento y una modificación del estilo de vida. Como podemos ver, estos principios terapéuticos difieren significativamente en la reducción del peso y en las fases del mantenimiento, que era lo que ya les comentaba. En esta fase de reducción, pues este balance energético negativo es muy importante y está en primer plan. Posteriormente predominan el balance energético equilibrado y la composición nutricional. Por lo tanto, muchas veces nos dicen que no se esperan unos conceptos nutricionales que sean adecuados para una pérdida de peso exitosa, es un punto clave, así como la estabilización del peso a largo plazo, ya que pues muchas veces en el pasado, pues se esperaba esto a menudo de que una dieta iba a tener una característica específica y que iba a ser una pérdida de peso exitosa y no necesariamente es así. La indicación para la terapia de obesidad específica, sabemos también que esta indicación en el tratamiento a la obesidad se basa mucho en el índice de masa corporal y en nuestra distribución de grasa corporal, teniendo en cuenta las comorbilidades, los factores de riesgo y las preferencias del paciente. De acuerdo con las pautas, las indicaciones para el tratamiento de personas con obesidad son si se cumplen los higrientes interios, un IAMC arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado y en países asiáticos pues mayor a 28 kilogramos por metro cuadrado o un sobrepeso entre 25 y 30 kilogramos por metro cuadrado y presencia simultánea de algunos trastornos de salud relacionados por ejemplo a la hipertensión o la diabetes, la obesidad abdominal, enfermedades agravadas por la obesidad, por ejemplo la artrosis y un alto nivel de angustia psicosocial. Ahora, en esta indicación de terapia de obesidad específica pues podríamos decir alternativamente que la presencia de un síndrome metabólico justifica el tratamiento si el paciente ya tiene un IAMC mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, mientras que las personas sin el síndrome metabólico deben optar por el tratamiento de la obesidad solo con un IAMC arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado. Esa indicación orientada a estas pautas para la terapia de la obesidad que se basa predominantemente en el IAMC todavía puede cuestionarse ya que hay hallazgos recientes sobre la fisiopatología y los factores de riesgo para la obesidad. Ahora, dependiendo también de la edad de la persona, un IAMC entre 25 y 30, llamados el sobrepeso, puede no ser un factor de riesgo e incluso se asocia una mejor probabilidad de supervivencia si es una persona mayor de 60 años que aquellos con un IAMC menor de 25. Aún más importante nos hablan de un concepto más actual sobre obesidad metabólicamente saludable o una obesidad sana que a pesar de que una persona puede tener un IAMC arriba de 30, pues no tiene riesgos cardiometabólicos como la deposición de grasa ectópica en los órganos internos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la terapia en un paciente con obesidad? Sabemos que lo importante es reducir el peso corporal a largo plazo en combinación con un cambio en el comportamiento, que tiene como objetivo mejorar los factores de riesgo asociados con la obesidad, reducir las enfermedades relacionadas, reducir el riesgo de mortalidad prematura, incapacidad de mejorar la calidad de vida. La elección de los objetivos más adecuados de la terapia contra la obesidad sigue siendo aún controversial, ya que bajar de peso corporal no es el único factor punto o punto final concebible, ¿sí? Hay otros que debemos estar ubicando principalmente cómo está su comportamiento de masa grasa, parámetros de riesgo metabólico, su calidad de vida. Y sin embargo, sabemos que el peso corporal puede medirse de una manera confiable sin un gran esfuerzo y por lo tanto sigue siendo un parámetro objetivo global que se correlaciona con muchas comorbilidades y aquí debemos de tomar muy en cuenta la masa muscular como parte de nuestro objetivo. Ahora, la terapia del estilo de vida no quirúrgica la podemos ver como este programa básico. La nutrición con un punto muy importante, el ejercicio y la actividad física y el comportamiento y la motivación. Lo cual también dependiendo los tipos de obesidad se pueden utilizar algunas dietas con fórmulas y son algunas dietas de muy bajo contenido energético y también en algunos casos medicamentos para la pérdida de peso. Ahora, los principios de la terapia sabemos que en esa fase 1 vemos el gasto de energía que debe de ser mayor a la ingesta, ¿sí? Necesitamos un balance de energía negativo por tiempo limitado, ¿sí? De esta manera vemos la definición del objetivo, en qué periodo, pues al mínimo empezamos a observar que hay una reducción de 500 calorías por día y de lo contrario un cambio en el peso inicialmente estará completamente ausente debido a los mecanismos reguladores de retención de peso. Sabemos que la persona, pues cada uno manifiesta diferentes cambios en su biología y puede haber, pues algunos que puedan perder peso por mayor rapidez que otros pacientes. También sabemos que al reducir la ingesta de energía de 500 a 1000 kilocalorías por día, pues se realiza en reducción del peso hasta medio a un kilo de peso corporal por semana que pudiera variar entre 2 a 4 kilos por mes. En la fase 2, como le llamamos fase de mantenimiento, tenemos el gasto de energía podría ser igual a la ingesta de energía, le llamamos estabilización de logros, que es la fase de consolidación. Y tenemos metas, la meta que va del 5 al 10% la reducción del peso si el paciente tiene un IMC entre 25 y 35, del 10 al 20% la reducción del peso si el IMC está en 25 y 40 y una reducción del peso que puede ser del 20 al 30% si el IMC está arriba de 40. Entonces, comparar expectativas del paciente con los resultados esperados es un punto también muy importante y discutir estas contribuciones que el paciente está dispuesto y puede considerar motivación, tiempo y participación incluso financiera. Ahora, las formas de lograr los objetivos es aumentando el gasto de energía, haciendo más ejercicio, también más termogénesis que le llamamos de actividad no estructurada como el NEAT, mayor tasa metabólica en reposo, quiere decir que está proporcionalmente a la masa muscular, reduciendo también la ingesta de energía al momento que reducimos nuestra ingesta calórica, evitando los sustratos de alimentos que causen hambre, modificando el comportamiento, como punto 3 también nuestro estilo de vida y modificación del mismo con respecto a nuestros conductas, comportamiento, y eso nos puede ayudar mucho con la terapia conductual y consejería, haciendo cambios sociales y, ¿por qué no?, incluyendo la terapia familiar. Ahora, existen 7 puntos de la terapia nutricional, donde los primeros son los hábitos alimentarios que deben comunicarse y practicarse cuidadosamente, sobre todo que sean prácticos a largo plazo. Como resultado, bueno, vemos el número 2, este cambio que he mencionado del estilo de vida debería resultar con una pérdida de peso sostenida, porque con todo tipo de dietas y el ayuno total, generalmente, pues se logran éxitos, pero a corto plazo. Ese es un punto clave que tenemos que marcar aquí. Número 3, la historia nutricional debe ser tomada al comienzo de cada terapia nutricional. Número 4, se debe de garantizar una dieta nutricionalmente equilibrada, porque necesitamos garantizar ese suministro de proteínas y micronutrientes que son importantes y, sobre todo, utilizando alimentos que estén disponibles en el mercado, que la ingesta de energía no sea por debajo de 1,200 calorías, es una recomendación, y que los sustratos dietéticos que se producen de energía, también como grasa e hidratos de carbono, se deben de reducir en lugar de una reducción global en todos los nutrientes. Ahora, de estos siguientes 3 puntos que nos faltan de la terapia nutricional, vamos a observar que la pregunta frecuente es si preferimos una dieta baja en grasas o una dieta baja en hidratos de carbono para esos pacientes con obesidad, ya que se consideran muchas veces que pueden estar sobrevaloradas, ya que hay estudios que muestran que ambas estrategias pueden ser efectivas. Y ciertamente, la reducción de grasa en los alimentos no es la única estrategia válida, como a veces se suponía en el pasado. Los estudios individuales incluso sugieren que bajos hidratos de carbono es más efectivo que bajo en grasa en términos de pérdida de peso. La reducción de la resistencia a la insulina y también mejora la calidad de vida son puntos que se han también visto en algunos artículos o en evidencia. Y esto puede deberse de la activación de recompensa central y a los efectos de la glucosa e insulina que inducen al hambre. Y en el punto 7 también se ve que al principio, bajo en carbohidratos o bajo en grasas, debe estar vinculado a una estrategia de alto contenido de proteínas porque las proteínas van a satisfacer el hambre. Y por el contrario, los azúcares que nos podemos encontrar, azúcares añadidos, el alcohol, pues deben de evitarse especialmente. Ahora, sabemos que existen diferentes guías que nos están manejando estos lineamientos para los adultos que tienen obesidad y pues se enfoca principalmente a la densidad energética de los alimentos, tanto alimentos y bebidas, también el tamaño de la porción, estar evitando los snacks entre comidas, no brincando el desayuno y evitar comer muy noche y también manejar o reducir los episodios cuando hay un atracón de alimentos. Y recientemente se ha publicado en agosto del 2020, pues esta guía práctica clínica para el manejo de la obesidad en los adultos. Ahora, para poder entonces determinar un poco cómo son estas dietas controladas en hidratos de carbono, en esta revisión sistemática y meta-análisis, manejaron las dietas bajas en hidratos de carbono, pues difieren mucho de su composición, varían mucho los contenidos de hidratos de carbono, pero vamos a ver cuáles fueron los que ellos encontraron, ya que compararon los efectos de los diferentes grados de restricción de hidratos de carbono en los marcadores de riesgo cardiometabólicos en humanos. Vieron, por ejemplo, en diferentes estudios experimentales de 37 ensayos aleatorizados controlados en humanos que se clasificaban como dietas de hidratos de carbono moderados a bajo, entre 45 y el 40% de la energía de la dieta, dietas bajas en hidratos de carbono entre el 40 y 30% de energía de la dieta y dietas de muy bajo contenido de hidratos de carbono, menor al 30% y podrían llegar hasta el 3%. Veían que estas dietas bajas en hidratos de carbono resultaron una pérdida de peso significativa, la presión sanguínea gastólica reducida, pero aumentaba el colesterol total y hipoproteínas de alta densidad, sin diferencias significativas entre los tres grupos del contenido de hidratos de carbono. Se encontraban concentraciones más altas de hipoproteínas de baja densidad con las dietas de muy baja cantidad de hidratos de carbono en comparación con las dietas moderadamente bajas. Y otro punto aquí importante es que las disminuciones de las concentraciones de triglicéridos fueron más pronunciadas con las dietas de hidratos de carbono bajos y muy bajas en comparación con las dietas moderadas a bajas. Entonces, podemos hablar que cuando sustituimos a los hidratos de carbono, los sustituimos por ácidos grasos saturados principalmente, aumentan concentraciones de colesterol total, de lipoproteína de baja densidad y también de lipoproteína de alta densidad. Entonces, a excepción de estos dos cambios de las LDL y triglicéridos, los efectos no estaban relacionados con el grado de restricción de hidratos de carbono. Este estudio que también se hizo en 115 pacientes para poder comparar las dietas con pacientes que tuvieran diabetes, eran estudios controlados aleatorizados, fueron asignados aleatoriamente para consumir una dieta baja en calorías y también baja en carbohidratos, donde los carbohidratos representaban el 14% de la energía, que era 50 gramos por día aproximadamente. Y una dieta del otro grupo era una dieta energéticamente compatible con hidratos de carbono que representaban el 53%. Ellos evaluaron al inicio del estudio, 24 y 52 semanas después, y observaban que ambas dietas lograban una pérdida de peso sustancial y redujeron la hemoglobina glucosilada y la glucosa en la lluvia. Estas dietas bajas en carbohidratos, que también son altas en grasas, que pueden ser grasas insaturadas y bajas en grasas saturadas, lograban mayores mejoras en el perfil de lípidos, la estabilidad de la glucosa en sangre y las reducciones en los requerimientos de medicamentos para la diabetes, lo que sugiere que hay una estrategia efectiva para la optimización del manejo de la diabetes tipo 2. En este otro estudio, es un estudio de revisión, de metanálisis también, con algunos estudios controlados aleatorizados, mostraban que las dietas bajas en hidratos de carbono, por ejemplo, pues las definían menores al 45% de la energía total, otras dietas contabilizaban aproximadamente menos del 26% y otras hasta con menos del 10% de la energía total, y otros estudios que ellos utilizan en esta revisión del metanálisis, pues observaban que no definían la cantidad de hidratos de carbono incluidos. En esta revisión general encontraban, en el mayor número de estudios del metanálisis, pues eran las dietas bajas en hidratos de carbono, eran un poco más de 20 estudios en esta revisión, y su definición varió enormemente, ellos encontraban pues que los límites oscilaban entre 50 y 130 gramos de hidratos de carbono al día, o del 26 a 45% de energía de los hidratos de carbono. Y aquí les puedo marcar, por ejemplo, cómo influyó en el peso la dieta baja en hidratos de carbono, aquí podemos ver en color verde que es la evidencia pues más representativa, la dieta mediterránea se encontró todavía de mayor soporte de evidencia, y por acá para el índice de masa corporal, pues veían, por ejemplo, una buena evidencia con dietas bajas en grasa y también con el patrón dietético mediterráneo, con esta también evidencia un poco más fuerte. Lo que no tuviera color verde, pues la evidencia era muy pobre, no era significativa. Entonces, como podemos ver, las dietas bajas en carbohidratos pues influyen en el peso, en las lipoproteínas de alta densidad, los triglicéridos y la hemoglobina glucosilada, que puede ser también pues un factor importante a considerar para el manejo de la obesidad. Ahora, en otros estudios que utilizaban dietas bajas en carbohidratos y altas en grasa, ya sea para la obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, estas revisiones sistemáticas y meta-análisis más recientes han concluido que las dietas restringidas en hidratos de carbono tienden a superar las dietas bajas en grasa en las pérdidas de peso a corto y a mediano plazo. Aquí encontraban que las personas con sensibilidad a la insulina responden de manera similar en dietas bajas en grasas e hidratos de carbono y las personas con resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa e hipersecreción de insulina pierden más peso con dieta que sea baja en hidratos de carbono y altas en grasa. También podemos ver en este estudio en Italia, que hicieron una prueba de 8 semanas en pacientes con diabetes tipo 2, con una dieta alta en grasa que representaba el 42% de la energía con grasa monoinsaturada. Disminuyeron la grasa del hígado significativamente más que con una dieta baja en grasa que representaba el 28% de la energía con una dieta además combinada que fuera alta en fibra. Y en Israel hicieron un ensayo de dos años donde los participantes en el grupo de la dieta baja en hidratos de carbono, donde usaban grasa aproximadamente el 40% de la energía, perdieron más peso y experimentaron mayores mejoras con el colesterol HDL, de los triglicéridos, que aquellos del grupo de la dieta baja en grasa, donde la grasa era aproximadamente el 30% de la energía. Ahora, una dieta low carb, una dieta baja en carbohidratos, pues se han vuelto populares debido a su capacidad para inducir una pérdida rápida de peso. Y algunos sugieren dietas low carb como la primera opción para el manejo de la diabetes y la obesidad. Ahora, un metanálisis reciente lo define como una dieta con una ingesta total de energía de hidratos de carbono de al menos del 45%. Y otros recomiendan algunas cantidades más bajas de hidratos de carbono que pudieran ser o incluso apoyan la dieta cetogénica que sea de menos de 50 gramos de hidratos de carbono por día. Ahora, hay estudios de cohortes prospectivos durante 25 años donde las tasas de mortalidad más altas se asociaron a las dietas low carb con proteínas y grasas de origen animal. Entonces, las tasas de mortalidad más bajas eran las personas que consumían dietas bajas en carbohidratos pero con proteínas y grasas de origen vegetal. Por lo tanto, la fuente del alimento también juega un papel muy importante en la modificación del vínculo entre la ingesta de hidratos de carbono y la mortalidad. Y como podemos ver aquí una comparativa de las dietas bajas en hidratos de carbono, altas en grasas, las dietas citogénicas que están en las de color aqua, que son estos beneficios, pues pueden mejorar esos efectos y actuar a través de mecanismos adicionales. Por ejemplo, podemos observar algo muy importante que es el control del apetito. En este estudio, por ejemplo, muestra en este Forest Plot, el cambio de apetito evaluado con escalas análogos visuales entre la línea de base y la respuesta de una dieta cetogénica baja en hidratos de carbono. Podemos ver cómo también controló tanto el hambre como el deseo de seguir comiendo y se sentía saciado el paciente. Y en esta investigación se proporciona evidencia que las dietas muy bajas en calorías sí reducen significativamente el apetito durante la pérdida de peso y el verdadero beneficio es prevenir el aumento del apetito. Estas dietas cetogénicas también son prometedoras, pero solo hay un número limitado de los estudios que han abordado esta cuestión dentro del alcance de la revisión. Aunque no se puede descartar otros factores contribuyentes, por ejemplo, la cetosis parece proporcionar una explicación plausible para la supresión del apetito durante la adherencia de una dieta cetogénica. Pero yo creo que algo que me interesó mucho de esta publicación es que los mismos autores comentan que parecería innecesario restringir la ingesta de hidratos de carbono a menos de 50 gramos por día para alcanzar niveles de algunos cuerpos cetónicos en sangre, al menos durante una dieta muy baja en hidratos de carbono. Yo creo que aquí lo que ellos analizan y es correcto, que los estudios futuros deberían investigar el nivel mínimo de cetosis requerido y la ingesta de hidratos de carbono asociadas para lograr una supresión de apetito. ¿Por qué? Porque sabemos que durante las dietas cetogénicas para perder peso, pues muchas veces no se permite la inclusión de una mayor variedad de alimentos saludables que contienen buenos hidratos de carbono en la dieta y además necesitamos una adecuada ingesta de fibra para mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, el punto es claro con respecto a las investigaciones futuras. Ahora, en esta otra publicación también se me hizo interesante porque mencionan que a través de diferentes ensayos controlados aleatorizados, pues vemos que hay beneficio de intervenciones dietéticas particulares para mejorar hemoglobina glucosilada y hay otros patrones que también lo pueden lograr como la dieta mediterránea, vegetarianas, veganas o las dietas de bajo índice glucémico. Porque todavía hay que cuestionar mucho la forma en que se hacen estos estudios porque a veces hay falta de control, por ejemplo, si se toma algún medicamento para la diabetes o no hay una buena adherencia a las dietas prescritas. También nos dicen que hay una evidencia suficiente para afirmar que una dieta en particular es superior a otra para el tratamiento de adultos con sobrepeso y obesidad con diabetes. Que la principal estrategia debería ser reducir la ingesta total de energía para promover la pérdida de peso porque hasta ahora todavía no hay una evidencia suficiente para promover un porcentaje ideal de energía, de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y sabemos que todos estos patrones que ya mencioné pues sí pueden ser prometedores, pero todavía se necesita más investigación que controle la pérdida de peso en muestras mucho más grandes. Las directrices internacionales podríamos entonces comentar a grandes rasgos que apoyan la planificación de comida individualizada o terapia nutricional. Se abstiene de sugerir un macronutriente obligatorio. No hay un porcentaje ideal de calorías, hidratos de carbono, grasas y proteínas. Se propone una distribución específica basada en patrones de alimentación personales, preferencias de objetivos metabólicos. Y también pues que veamos resultados, beneficios, que veamos más allá antes de prescribir una dieta si no hemos evaluado también a un paciente. Porque el plan de alimentación debe ser individualizado, basado en necesidades de salud individuales, personales, preferencias, acceso a opciones saludables y también la conocida alfabetización en salud. Entonces, todas estas directrices están extremadamente centradas en el paciente, respeto a la diversidad del paciente y se resalta la importancia de que sí hagamos una baja ingesta de hidratos de carbono en comidas mixtas y tengamos esa necesidad de mantener la consistencia en el consumo, pero también veamos esa restricción calórica y la flexibilidad de distribución de macronutrientes. Debemos de ser flexibles. Es un punto también clave que nos dicen las directrices internacionales y por lo tanto, es lo que más se desalienta es usar dietas restrictivas y nutricionalmente desequilibradas porque se duda todavía de su eficacia y seguridad a largo plazo. Por lo tanto, recordemos que las recomendaciones de hidratos de carbono, desde la RDA nos marcan desde mínimo 100 gramos en un adulto hasta 130 gramos de hidratos de carbono como un número mínimo y también los adultos con diabetes no deben de tener una ingesta mayor de 200 gramos de hidratos de carbono. Las mujeres embarazadas necesitan al menos 175 gramos de hidratos de carbono al día. ¿Qué pasa con las dietas cetogénicas? Pues la clave es reducir los hidratos de carbono por debajo de 50 gramos por día y ahí es donde podemos también ver comprometidos a algunos pacientes sobre todo si practican deporte o tienen una necesidad fisiológica específica. Ahora, la clave para elegir la dieta más saludable queremos nosotros lograr estos objetivos que hemos estado mencionando pues tenemos la dieta low carb, la dieta moderada o baja y también vemos la dieta cetogénica. Entonces vemos que las opciones más populares son estas para perder peso y pues también las low carb tienen ventajas para ofrecer un que resulta pues diferente a la cetogénica. Y esta dieta cetogénica pues hemos aprendido que si se van limitando los hidratos de carbono se reducen al máximo y sabemos que pues se propone consumir menos de 50 gramos como lo hemos comentado y pues muchas veces pues si no nos se come esa cantidad pues no va a haber una cetosis, ¿verdad? Es lo que principalmente se enfoca en este tipo de dietas y la dieta cetogénica es la que permite esa formación de cuerpos cetónicos mientras que la dieta baja en hidratos de carbono es la que se reduce por lo habitual que consumimos. Si consumimos normalmente entre 50 y 60% de las calorías son de hidratos de carbono pues una dieta low carb pues varía del 45% hacia abajo. Entonces no necesariamente para llegar a producir cetosis. Ahora, ¿qué efectos adversos hay? Hay muchísima literatura al respecto. Bueno, ¿hacer o no una dieta cetogénica? Pues la dieta cetogénica tiene algunos efectos secundarios ya que el estado de cetosis que produce puede ocasionar mareos, perdida de energía, fatiga muscular, náuseas, vómitos, cefalea, insomnio, cólicos, estreñimiento y algunas deficiencias de oligoelementos como sodio y potasio y además magnesio. Y muy importante pues la hidratación del paciente. No es nada fácil eliminar los alimentos ricos en hidratos de carbono de la dieta ya que la dieta cetogénica es recomendable aplicarla en periodos cortos de tiempo. Varían los protocolos también y aquí es donde tenemos que tener cuidado y con el monitoreo de la función renal. Ambas dietas son efectivas para adelgazar. Ya habíamos comparado low carb con la dieta cetogénica y tiene la ventaja de producir más saciedad la dieta cetogénica, menos hambre y acelerar la oxidación de grasas justamente por reducir casi al máximo los hidratos de carbono de la dieta. Y ahí es muy importante también vigilar transición de dietas porque a lo mejor utilizas la dieta cetogénica y si la quiero llevar a una dieta baja en carbohidratos pues tenemos que estar vigilando qué cantidad de carbohidratos vamos a ir utilizando y ahí está la transición. Claves para elegir la más adecuada. Ojo, la dieta baja en hidratos de carbono es apta para comer en sociedad, es mucho más flexible que la dieta cetogénica. Por lo tanto, la dieta baja en hidratos de carbono puede ser recomendable para realizarla a largo plazo, nos permite mayor adherencia y sostenibilidad en el tiempo. Una dieta cetogénica mal controlada o aplicada en personas con enfermedades metabólicas como diabetes puede ser causante también de desequilibrios electrolíticos importantes, la deshidratación e hipoglucemia. Por eso también comentaba que los pacientes con enfermedad renal deben ser cautelosos en seguir estas dietas. Y por último, tengo aquí el resumen de la terapia nutricional en obesidad, ya que últimamente estamos vigilando dependiendo el tipo de IMC que tiene el paciente para obesidad grado 1. Pre-obesidad podemos considerar un programa básico, ya elegimos si es bajo en grasa, bajo en hidratos de carbono o ambos. Puede ser una dieta también con fórmula adicional si el IMC es arriba de 30. Para obesidad grado 2 y 3 se puede utilizar dos opciones, los programas de reducción de peso incluso con fórmulas o la cirugía bariátrica en caso de que haya comorbilidades. Y para el mantenimiento de peso, las dietas altas en proteínas, bajas en azúcar, baja densidad energética y el patrón dietético mediterráneo también puede funcionar. El ayuno intermitente con el protocolo que hemos estado viendo mucho que son 16 horas de ayuno, yo 8 horas para alimentarse. Los reemplazos de comida también con fórmulas que pudiéramos utilizar y el movimiento que ahora se adiciona al ejercicio que haya de entrenamiento de fuerza pudiera ser ese NEAT que nos va a procurar romper el sedentarismo y tener todavía mayor gasto energético. Incluir la consejería, el pesaje regular, dormir bien porque son puntos claves para el mejor control metabólico, ya sea entre 6 a 8 horas, 24 horas y también ver el cambio del entorno social. Por lo tanto, les dejo algunas reflexiones para esto que hemos discutido el día de hoy, que la evidencia actual indica que ninguna relación específica de hidratos de carbón y grasas en la dieta es mejor que otra para la población general. Tampoco todas las dietas y fuentes de calorías hacen efectos metabólicos similares en todas las personas. Eso tenemos que aprender, la flexibilidad metabólica, cómo funciona cada uno de los cuerpos, cómo es cada uno de su genética, su fuerte cuestión metabólica. Existe amplia evidencia para apoyar el uso modificado de los hidratos de carbono y dietas altas en proteínas en pacientes con diabetes y el manejo de la obesidad. Tendríamos que evaluar muy bien cada caso clínico para poderlas optar. Se sugiere que organizaciones profesionales deban desarrollar y compartir consenso sobre el uso de esta modalidad de la terapia y todavía se necesitan más investigaciones para definir la mejor composición de la dieta y lograr los máximos beneficios en el control del peso, el control glucémico y los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, les agradezco nuevamente su atención. Gracias por la invitación al comité organizador y les dejo mis redes sociales para cualquier duda. Gracias nuevamente.